En este capítulo, Pablo amplía e ilustra la verdad declarada en Gálatas 3.17-29 por medio de dos analogías, la del heredero y la de los dos hijos. El apóstol dice que cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a Jesucristo para rescatarnos del peso de la ley y darnos la salvación. ¿Qué significa esa expresión plenitud de los tiempos? Hay algunas características, quiero mencionar algunas de ellas. El mundo estaba en paz bajo un solo gobierno. Los viajes por tierra y mar eran relativamente seguros y rápidos. También había una lengua universal, un idioma universal, que era el griego. Otro aspecto, las escrituras estaban disponibles en griego hacía por lo menos unos 200 años. Muchos estaban insatisfechos con sus creencias religiosas y estaban ansiosos por la verdad sobre la vida y el destino humanos. Otro punto importante, los judíos estaban dispersos por todas partes y a pesar de sus imperfecciones, ellos daban testimonio del verdadero Dios. También, de toda la parte del mundo, iban a Jerusalén para participar en las fiestas, en las ceremonias y podrían llevar consigo al regresar la noticia de la venida del Mesías. Con todo esto podemos afirmar lo siguiente. La verdad es que Dios tal vez no podría haber escogido lugar ni tiempo más propicios para lanzar el mensaje del Evangelio al mundo en aquel periodo y lugar de la historia. Un texto central de este capítulo es el versículo 5. Está escrito que Cristo nos va a rescatar a los que estaban bajo la ley. Rescatar significa literalmente comprar. El contexto inmediato sugiere que Pablo pensaba particularmente en redimir de la servidumbre o redimir de la esclavitud a los que estaban bajo tutores y curadores. Junto con la obra más importante de rescatar a los seres humanos del pecado, el cumplimiento de los tipos del sistema ceremonial por Cristo también liberó a los judíos de la obligación adicional de ese sistema y de la maldición que recaía sobre todos los que buscaban la salvación por el cumplimiento de sus propios requisitos, de los requisitos de la ley. Rescatar a los que estaban bajo la ley, dice. Pablo no se refería a estar bajo la condenación de la ley moral, los diez mandamientos. Nadie jamás desea estar bajo la condenación del decálogo. La referencia puede ser solo a la jurisdicción del sistema legal judío. Querido amigo y amiga, la buena nueva de hoy es la siguiente. Con su muerte en la cruz, Cristo nos rescató para Dios y quiere que tomemos la decisión de entregar nuestra vida a Él. Tú puedes hacer eso ahora, en este instante. Bendiciones. 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 Bendiciones.